Yo la verdad es que honestamente no sé para qué me molesto no hablar, soy un maldito gafe. Bueno, no sé si llamarlo gafe porque realmente esta actualización es una maravilla, pero no sé si lo dije en vídeo, os lo he dicho muy seguramente en muchísimos directos, dije no quiero volver a tirar hasta que tenga al menos mil diamantes. Quería prepararme, quería poder sentirme poderoso en un banner, pero es que Grand Cross no me deja. Y es que la siguiente actualización parece totalmente programada para mí. Así que gente, hoy vamos a ver qué es todo lo que nos va a traer la próxima actualización de Grand Cross, que llegará mañana a la versión japonesa y que nosotros tendremos el próximo martes en la versión global. Una actualización que ya era de esperar, que era ese nuevo festival, que finalmente no es Escanor. Muchos de vosotros y vosotras estáis esperando un Escanor, yo ya lo he dicho muchas veces, a mí Escanor no es un personaje que me guste especialmente. Y al final ha resultado siendo Merlin, una nueva Merlin, que el personaje está muy chulo. O sea, independientemente de que estén utilizando mucho esta mecánica de, no bueno, cuántas más veces sacas a un personaje más poderoso es, que siempre ha sido así, por el tema de levear la ulti, pero es que parece ser que cada vez que leveas la ulti a este personaje, pasa algo similar como con Reinhardt. Ya sabéis que Reinhardt cada vez que tira la ulti, se pone buffos de su pasiva, y si tiene la ulti más alta, o más subida mejor dicho, pues se pone cada vez más buffos de su pasiva. No lo he terminado de ver del todo, porque al final no están las traducciones oficiales como tal de este personaje, pero parece ser que este personaje hace algo similar. De hecho, mientras veamos este vídeo, para salir un poco de dudas, muy seguramente haga un pequeño corte, lo traduzca y continuemos. Pero ya os digo yo, que este personaje está muy chulo, está muy interesante, trae una mecánica nueva, se vende el 16 Grand Cross, y que de actualización está brutal, actualización, la cual podéis ver absolutamente, básicamente por partes, en mi Twitter. Tenéis el Twitter abajo en la descripción, así como el resto de mis redes sociales, lo podéis ver ahí absolutamente todo, yo os lo voy a comentar por encima, os voy a decir qué es lo que me parece. Así que, vamos a empezar, no me quiero enrollar mucho más. A partir de ahora, haré siempre esto, ¿vale? Cada vez que hay un directo de 7D16GrandCross JP, lo que voy a hacer va a ser un pequeño hilo, recopilando absolutamente toda la información que vaya saliendo, porque creo que es bastante interesante, ¿no? Lo primero, nuevo capítulo de historia, esto que se traduce, más diamantes. Esto está bastante bien, de hecho, los diamantes que podremos conseguir a priori, se pueden conseguir, los podremos ver más abajo, ¿no? No sé si serán únicamente estos, pero bueno, más diamantes. Esto está bastante bien. Un nuevo capítulo de historia, en el cual continuaremos con la historia de Mael. Yo, ya os lo he dicho muchas veces, nunca me llegué a terminar 7D16, pero bueno, a mucha gente le gusta este personaje, de hecho, todo el mundo está deseando que también aparezca, y no creo que tarde tampoco mucho en aparecer, teniendo en cuenta que es tan protagonista a día de hoy, en lo que es la historia como tal, dentro del jueguito. Así que, nuevo capítulo, nuevas recompensas, se celebra. Aquí tenemos al uno bueno de Mael, sujetando la Chastivor de King, que luego viene, bueno, se transforma en el osete, y le pega tremendo putiaso. Ha sido increíble, me ha gustado mucho esa escena. Realmente maravilloso. Pasamos con las misiones de evento, las típicas que aparecen siempre arriba a la izquierda de vuestro juego, o arriba a la izquierda, donde, pues, tenemos todos los eventos, y aparte, arriba del todo, las misiones especiales de evento. En este caso, en estas misiones especiales de evento, vamos a poder conseguir un multi de tickets totalmente gratis, de la celebración de los 50 millones de descargas, y finalmente, cuando completemos todas las misiones, que es lo de siempre, que si hacerte la misión esta de Fuertes Solgres, que si intercambiar con King, que si, lo de siempre, me hay mucho más. Pues, vamos a conseguir este ítem, este ítem que para mí era totalmente desconocido, yo no lo había visto absolutamente nunca, y es que ya sabéis que yo dejé GranCross durante una temporada, pero según me habéis comentado, y por el nombre que tiene, es que podemos subir un personaje del 1, o del nivel que esté realmente, al 90, del Gold, lo cual es maravilloso. ¿Cuál es el problema? El problema, entre comillas, cuando se dio por primera vez este ítem, era al 90, se presupone, o suponemos, que a día de hoy será al 100. En cualquier caso, está bastante bien, subir un personaje de forma totalmente gratuita, y si lo podemos, bueno, si lo podemos aprovechar, y lo podemos estrenar con Merlin, o con alguno de los personajes que están dentro del banner, pues yo personalmente, lo celebro bastante fuerte, así que, maravilloso. Ahí tendríamos las misiones del evento, y nos pasamos con lo siguiente, empezamos ya con los eventitos jugables, eventito de cartas de Hawk, donde, bueno, vamos a tener que darle vueltas a las cartitas del tablero, y conseguir recompensas. Dentro de este evento, ahora nos pasaremos también un poquito por lo que es la web, que ya han subido toda la información. Podemos conseguir también un nuevo set de artefactos. Creo que no se consigue por completo aquí, sino que tendremos que conseguirlo entre una mezcla de aquí y en otro evento, pero un nuevo set de artefactos que bufará a las razas desconocidas, lo veremos un poquito más adelante. Pero ya sabéis cómo funciona esto, sin más, conseguimos unos ítems, le damos vuelta a las cartas, y conseguimos recompensas. Ya está, no hay mucho drama. Habrá un total de 10 páginas, las vamos vaciando, y ya está, recompensas gratis. Es que, conforme vayamos jugando, es lo de siempre, no hay mucho más que mencionar. Por otro lado, vuelve el boss Hawk gigante, en el cual vamos a poder conseguir una string gratuita de Merlin chiquita. Y ojo, no solo de Merlin chiquita, sino que es de cualquier Merlin. Ya lo he confirmado, viendo un poquito la página web por encima. Aparte de eso, conseguiremos más recompensas. Estáis viendo por aquí colgantes SSR, los ítems de subir a los personajes a nivel 100. Pero lo más llamativo, obviamente, sería esa skin de Merlin, la cual podremos utilizar en cualquiera de las Merlins del juego, lo cual es bastante interesante. Este set de skins, ya lo hemos visto en todos o la mayoría de los personajes pecados, así que, bueno, se celebra que también Merlin vaya a tener la suya. Continuamos, pasamos con la siguiente noticia, que sería el set de artefactos del cual os estaba hablando anteriormente. Este set va a ser totalmente free to play, lo vamos a poder conseguir con el evento, al igual que hemos podido conseguir el de las catástrofes en el evento de la semana pasada. Y lo que va a hacer este set es aumentar de un 1 a un 5% las estadísticas de vida de los aliados de raza desconocida, y los aliados afectados por debufos van a recibir un 2% o de un 2% a un 10% menos de daño. Bastante bien, más bufos a la raza desconocida, junto con también el nuevo personaje, que es la nueva Merlin, así que interesante. Recompensas de avance de la historia, esto es lo que os había mencionado, 25 diamantes, no sé si será únicamente lo que vamos a poder conseguir con la nueva historia, imagino que también tendremos la recompensa del capítulo, como prácticamente siempre, con lo cual podemos sumar a eso 30 diamantes, pero en general bastante bien, porque vamos, creo que esto será la historia nueva, no lo tengo del todo claro, o simplemente nos darán esto, porque realmente, a ver, dadme un segundito, os voy a poner un segundo lo que es Gran Cross en pantalla, porque, ¿qué capítulo estamos? ¿523? No, pues esto directamente lo recibiremos, la gente que tenga la historia al día, entiendo que lo va a recibir de golpe, porque como estaréis viendo por aquí, las misiones son de los capítulos 408 al 501, así que imagino, insisto, que recibiremos estas recompensas directamente, por haber completado los capítulos, tendremos que ir al típico menú, y recoger, y ya está, no hay mucho drama, de hecho, pues bueno, esto es bastante común, creo que con esta rosa también pasó. Pasamos por lo siguiente, una de las cosas que más ilusión me ha hecho, evento de superación automática, no, evento no, o sea, se queda para, viene para quedarse, superación automática de los demonios Belmoth, y los demonios originales, esto es brutal, sí que es cierto, que hacer este tipo de, de estrategia, por así decir, para enfrentarte a los demonios, y para conseguir sus recompensas, perjudica a tu compañero, porque sí, tú te haces tres o seis demonios de golpe, pero tu compañero solo se hace uno, pero merece la pena, o sea, hacer estos demonios demora demasiado tiempo, y a pesar de que el Belmoth es un paseo, el original, si no tienes a la Diane de verano, se hace un poco pesado, con lo cual, yo lo celebro, yo me alegro muchísimo de que podamos hacer, de forma automática, estos demonios, una vez completemos uno de ellos, así que, yo, por mi parte, lo celebro bastante fuerte, vaya, así que, genial, vaya, genial, pasamos con lo siguiente, siguiente parte de la actualización, tenemos dos nuevas reliquias, la primera, de Jormungandr, Jormungandr, que ya sabéis que es prácticamente imprescindible, para pasarte el ciervo, uno de los, de las bestias demoníacas, para hacer las reliquias, reliquia la cual, vamos a poder utilizar, o vamos a poder craftear, la suya, gracias al propio ciervo, Jormungandr te ayuda muchísimo al enfrentamiento, y ahora, te va a ayudar muchísimo más, como veis por aquí, vamos a poder craftear la reliquia, con estos materiales que estáis viendo, y la reliquia va a hacer, insisto, traducción improvisada, lo siguiente, cuando tres aliados utilizan sus habilidades, al menos una vez en batalla, contra el ciervo, he puesto el ciervo, porque el nombre del ciervo, me parece muy raro, elimina todos los debuffos, que esto es brutal, y aparte va a hacer rank up, a las habilidades que poseas, esto está muy bien, esto está muy pero que muy bien, en la mayoría de equipos que he visto en el ciervo, prácticamente nunca he visto a Gouzer, creo que nunca he visto a Gouzer, con lo cual se celebra que tengamos por aquí algún rank up, está bastante bien, Jormund ya te facilitaba muchísimo el enfrentamiento, pues ahora lo va a hacer aún más, gracias a su reliquia, ahora el ciervo, pues bueno, va a ser un completo paseo, a priori, a priori, como siempre, ¿no? Y luego la reliquia de Kyusak, uno de los personajes festival, menos dignos de ser festival, o por lo menos que yo menos he visto, la mayoría de gente me ha dicho que, que bueno, que es una decepción para lo que se considera un festival, que no está mal, pero que no ha llegado a brillar prácticamente, pues bueno, nada de lo que, por norma general, un personaje festival ha llegado a brillar, ¿no? Y es que le van a meter una reliquia, una reliquia que parece simple, pero simplemente incrementa su daño crítico en un 80%, además de convertirlo en un Jedi, esto me ha gustado, a mí, ya sabéis que los cosméticos de este juego me parecen una auténtica maravilla, en sí, pues bueno, la reliquia está bien, tenía entendido que este personaje se basaba en los críticos, así que perfecto, pero problema, se hace con los lobos, así que yo no, de momento no la voy a poder hacer tampoco, tampoco el que uso el QSAC, pero de momento no la voy a poder utilizar. Mejoras de calidad de vida, vamos a poder vender nuestros ítems desde la colección, directamente desde nuestro menú, teniendo ese 20% extra de beneficio que normalmente tenemos al ir a aldeas, y al vender en otro tipo de tiendas, aparte también, dentro del propio menú, del propio menú de equipamientos, vamos a poder ver las estadísticas base de nuestros equipamientos, esto sin más, calidad de vida, no hay mucho más que mencionar, no es algo que cambie mucho a lo que es el juego, ni muchísimo menos, pero siempre ayuda, el hecho de tener más cositas, y que te lo den todo más fácil y más masticadito. Y aquí es donde tenemos el nuevo personaje, el nuevo personaje, el cual está brutal, insisto, he estado revisando un poquito lo que hace por encima, ahora lo traduciré, antes de ponerme a hablar sobre ella, pero lo que es el personaje, lo que es lo que engloba, el general del personaje, es preciosa, Merlin, o sea, mola una auténtica barbaridad, y como estáis viendo por aquí, pues también tenemos acceso a las skins, skins que excepto la del medio, me encantaría tenerlas todas, son preciosas, son súper chulas, a mí personalmente la que más me gusta es la de la derecha, ha sido un rollo mucho más asiático, no sé, me mola, me mola muchísimo, y espero sacarla, la verdad, después de, después de estar diciendo que no quería tirar, pues oye, ahora me hace bastante ilusión, y espero, después de este banner, poder no tirarle, la verdad, porque me da bastante miedo, pero bueno, aquí nos mostraron un poquito lo que es Merlin, insisto, ahora lo traduciré, y os explicaré un poquito por encima, pero Merlin lo que nos trae es una nueva mecánica, una nueva mecánica, que al empezar cada uno de tus turnos, vas a añadirle un debufo al rival, en forma de elemento, no está del todo confirmado, si es a un único rival, si es a todos los rivales, por lo que he podido leer es a un único rival, pero no os lo voy a confirmar de momento, del cual el debufo va a ser un elemento, va a ser o bien fuego, o bien agua, o bien viento, o bien roca, que no lo había traducido al principio, y al parecer, dependiendo de los elementos que tengan esos enemigos encima, ese enemigo encima, aparte de que vas a aumentar tus estadísticas, lo cual está bastante fuerte, creo que es un 7% tus estadísticas, en relación a la cantidad de elementos, que hay encima de los enemigos, lo cual es una auténtica barbaridad, vas a hacer lo siguiente, y es que si el enemigo tiene fuego, le vas a meter un daño adicional, de un 50% del daño máximo, no sé si esto se refiere al daño que hayas hecho con la habilidad, le metes otro 50% extra, no lo tengo del todo claro, pero está bastante bien, en el caso de que le metas el elemento de agua, vas a sellar sus habilidades de ataque, lo cual es muy fuerte, ya tenemos otra Merlin, que hace algo similar, bueno, algo similar no, sino que también sella habilidades de ataque, y ya hemos visto lo poderoso que es, y es que, pues bueno, las habilidades de ataque son las más comunes del juego, luego tendríamos el viento, y es que tendremos un 100% de reducción de la probabilidad de crítico, y finalmente la roca, la roca, que obviamente que va a hacer, es tunear, no sé, súper fuerte, súper chula, una mecánica súper curiosa, y el banner es Dios, el banner es Dios, de hecho nos han enseñado esto, y la gente rumoreaba, que iba a salir elidiosa, entre otras razones, porque en el propio directo, nos han dicho que este personaje, a priori va a funcionar muy bien, tanto con el Gouzerfest, como con elidiosa, un personaje que ya sabéis que no tengo, entonces la gente estaba diciendo, si va a salir elidiosa en el banner, 100%, va a salir elidiosa, pues no, ya tenemos el banner por aquí confirmado, y elidiosa no es uno de los personajes que están dentro del mismo, el banner es buenísimo, por lo menos para mí, el banner para mí es Dios, tenemos a la nueva Merlin, a la Merlin chiquita, que no es que me haga especial ilusión, pero dupes, tanto de la Diane como del Gouzer, que a mí me parecen dos muy buenos personajes, y luego ya, lo que a mí más me interesa, los fillers, todos esos fillers, la primera y la segunda fila, a mí me vienen de locos, de hecho, corregirme si me equivoco en los comentarios, voy un poquito perdido, esta Merlin es la Merlin de verano, que viene increíblemente bien, para eventos como podría ser, por ejemplo, el laberinto, hace sí, en el laberinto te puede salir la Merlin de verano, si no la tienes, ya, pero si la tienes, tienes mucho más chance, y te facilita mucho las cosas, ya lo he dicho, el laberinto me parece increíble, y de hecho, creo que utilizar a Merlin de verano, debería, debería ser un poco de trampa, pero, es muy buena, y te puede ayudar, en el caso de que se atragante un poco el laberinto, cuando meta uno nuevo, en la Merlin de verano va a estar bien, pero en general el banner es increíble, Argus, que no lo tengo, el otro, que sí lo tengo, pero bueno, dupe siempre vienen bien, y luego, tenemos por ahí, a Scaddy, a Jorn Mungander, a Freyr, y a, y a Megelda, cuatro personajes, que te van a venir increíbles, para sus, susodichas batallas, Scaddy, y Freyr, tengo entendido que funcionan increíblemente bien, bueno, tengo entendido no, funcionan increíblemente bien en los lobos, Jormun, obviamente funciona increíblemente, increíblemente bien en el ciervo, y finalmente Megelda, como siempre, en el pollo, cuatro personajes que son imprescindibles, en cualquier cuenta, os lo digo así, son imprescindibles en cualquier cuenta, y los cuales, espero sacar, por encima de la Merlin, si tengo que elegir, entre Merlin 6 de 6, o una copia de esos cuatro personajes, definitivamente, me quedo con una copia, de esos cuatro personajes, ¿cuál es el problema? ¿Qué me va a salir? Pues me va a salir, mierda, me va a salir el, el, el este, el, el Escanor verde, el, el Ioslo, el Ioslo, por la cara, el Jokoslo azul, la Elate, me van a salir esos personajes, pero es lo que hay, o sea, hay que tener esperanzas, y confiar en que vamos a poder sacar, al menos alguno de esos, si tengo que elegir, Freyr, por favor, Freyr tiene que salirme, y Jorlmur Garten tiene que salirme, cualquiera de esos, aparte, ya me da igual, pero bueno, lo que, lo que era lo importante, el Iriosa, el Iluz, mejor dicho, no estará dentro de este banner, así que, bueno, por lo menos, resta un poco de importancia al banner, sigue siendo increíblemente bueno, por supuesto, pero si hubiese estado en Iluz, habría sido una barbaridad, y luego, por otro lado, tendremos un login de 150 diamantes, se agradece bastante, la verdad, porque, insisto, está la cosa yendo muy rápida, y yo no puedo, yo no doy abasto, si no le metes dinero al juego, es imposible tirarle a todos los banners, y es normal, es normal, no pasa absolutamente nada, en todos los juegos gacha, es así, pero este banner es muy bueno, y hay que tirarle, y agradezco estos 150 diamantes, más todo lo demás que van a dar, evento de superación del ciervo, en el cual, vamos a poder conseguir 5 diamantes, simplemente, por pasarnos el primer piso, bien, 5 diamantes extra, está bien, y luego, más allá de eso, lo que me temía, Merlin, Merlin haciendo cosas locas, antes de continuar, voy a traducir esto, y vengo enseguida, vale, pues básicamente, lo podemos confirmar, no voy a hablar mucho de su pasiva, su pasiva, es que es, es muy similar, es muy similar a Reinhard, es muy similar a Reinhard, básicamente, su pasiva, te va a estar metiendo elementos, a los enemigos, a priori, a un único enemigo, vale, luego lo que pasa, es lo que ocurre con su ultimate, pero bueno, la pasiva, va a estar metiendo elementos, los cuales, van a hacer lo que os había mencionado, anteriormente, el, la ronca, va a estunear, el fuego, que esto estaba mal traducido, por mi parte, va a añadir un 50% de tu vida máxima, al daño, el agua, se irá al ataque, y el viento, va a bajar la probabilidad de crítico, con un 100%, pero bueno, vamos con lo importante, las habilidades, primera habilidad, es un disolver a todos los enemigos, es el, son las calabazas de Gouzer, vale, del Gouzer verde, son las calabazas del Gouzer verde, la siguiente, Fusion Reactor, esto añade, una nueva mecánica al juego, que solo la tiene Berlín, de momento, ya lo iremos viendo, 325% de ataque, a todos los enemigos, inflige daño de explosión elemental, esta explosión elemental, va a añadir, un 40% extra de daño, por cada elemento, puesto en el objetivo, es daño de área, vale, tener en cuenta esto, porque nos vamos con la ulti, por cada elemento, recordad que tu pasiva, va a ir poniendo elementos, vamos con la ulti, vamos a aplicar, un efecto elemental aleatorio, a todos los enemigos, y te dicen, que no se va a sobreponer, es decir, si ya tiene la roca, le va a poner cualquiera, menos la roca, ok, tened en cuenta esto, y aparte, va a meter, un daño de explosión, extra, por cada elemento, en el objetivo, que sería en este caso, de un 5%, esto es a nivel 1, mirad la barbaridad, que va escalando, al igual que pasaba con Dainheart, y es que a nivel 3, mete dos elementos, a nivel 5, mete tres elementos, y a nivel 6, mete los cuatro elementos, a todos los enemigos, haciendo un 525% de su poder, y metiendo un 40% más de daño por elemento, esto one shotea, esto ya os lo adelanto, 6 de 6, one shotea cualquier cosa, y lo mejor de todo, es que si no one shotea, los va a estunear, les va a sellar, les va a bajar la probabilidad de crítico, básicamente va a hacer que sea totalmente injugable, es una bestia, esta Merlin, es una absoluta, bestia, me encanta, o sea, es brutal, de verdad que me parece súper, súper chulo el personaje, súper, súper, súper interesante, está roto, la ulti está por aquí, creo que la ulti está por aquí, os pido perdón, va a explotar, vale, no, no va a explotar, está bien, mirad la ulti, está muy chula, está increíble, la ulti está muy, muy chula, y en fin, ya tenemos por aquí, todo lo que es el evento, o sea, no hay, no hay mucho más que mencionar ya, el evento es una locura, el evento es una completa locura, ya solo por Merlin, pero es que bueno, capítulo de historia, las skins, estos son los personajes que están dentro del banner, podemos adquirir estos personajes de la coinshop, recordadlo también, se siguen sin poder conseguirlos, no sé si en algún momento se podrá, pero bueno, los morados y los amarillos, podemos tener a Verdine para que lo reciba, nada, increíble, maravilloso, vuelven los sobrecitos de Hawk, que por lo más general se pueden conseguir, dos de forma gratuita, los 150 diamantes del Loin, más de por aquí, no sé, está muy bien, o sea, es que la actualización es increíble, y es que el banner para mí es God, el banner para mí es muy God, la verdad, de aquí conseguimos tres cartas, imagino que del evento de Hawk, las otras dos, más los trajes de, de los, de los, de los, de los pecados, esa actualización es muy buena, la actualización es muy, pero que muy buena, que si el cambio del King, que si los buffos del, del evento, que si nuevo Hawk Pass, la actualización es muy buena, gente, y yo, lo tengo, yo le tengo que tirar, el banner es increíble, el banner es, el banner es, es que el banner es, eh, yo le tengo que tirar a esto, ¿sabéis cuál es el problema? Que tengo 300 diamantes, voy a tener 600 prácticamente, con lo que regalan, más 200 del tu VP, yo voy a llegar a tirar los 900 diamantes, pero, qué duro va a ser, qué duro va a ser, qué duro va a ser, volver a quedarme a cero, volver a estar a cero, todo el rato, es un agobio, solo pido de este banner, por favor, que me dé las cartas que necesito, que me dé a Jormund, que me dé a Freyr, incluso si no me quieres dar, absolutamente nada más, en el resto del banner, quiero a Jormund y a Freyr, ya está, no me des nada más, llego a las 900, me pillo a Berlín, y me voy, y ya está, y se celebra, espero que sí, yo por lo pronto me despido por aquí, muchas gracias por ver el vídeo, de verdad, lo agradezco muchísimo, muchas, muchas gracias, yo por lo pronto me despido, espero que os haya gustado, y si os ha gustado, lo único que tenéis que hacer, es darle un pedazo de like, es totalmente gratis, comparte el vídeo con vuestros amigos, si te quieres suscribirte, lo agradecería también muchísimo, y poco más, nos vemos en el próximo vídeo, hasta luego.